¡Hola! ¿Me extrañaron? Porque yo sí extrañé grabar. No estoy emocionada porque en este vlog vamos a ir a un lugar que nunca había ido antes. Eso me tiene bastante contenta. Son como las 4 de la mañana. Y el punto de encuentro es a las 5 y media. Ya les voy a ir contando todo lo que hacemos en este momento y en esta experiencia de viaje que es la primera vez que voy con mis compañeros. Primera parada, ya estamos cerca de llegar a Guayas y tengo mucha hambre. Mis amigos se pegaron una papa de dólar. ¿Qué tal está la papa? Super, super buena amiga. Vale, perdón al almuerzo. Después de varias horas paramos para almorzar pero honestamente la comida nos la dio y no fue muy agradable así que no les mostré. la iluminación de aquí no es la mejor. Acabamos de llegar y el hotel está muy bonito. Vamos a compartir el cuento a todas las chicas. Lo cual es chévere porque vamos a comer. Vamos a conocernos más. Y les voy a mostrar un poquito de cómo está destruido todo. Miren esta área del lavabo. Ahí está se llama la tele. Por ahí está el bañito. Miren hay más camas. Hay siete camas y somos diez nenas. Saluda. Hola. Hola, buenas noches. Te quería indicar lo de las llaves. ¿Alguien? Cualquiera. La una es de la puerta de aquí de la habitación. Esta digamos la larga es de la puerta de vidrio. Se cierran las puertas diez de la noche. Pero por si acaso llegan más tarde. Me comimos. Sí. ¡Holi! Comiendo un pan con atún para el cuello del cuello. Ya me siento renovada. He pedido un bañito aunque no aparezca. Estamos en la mejor hora del momento. cocinando para poder alimentarnos. Porque la verdad hace hambrecita. Lo mejor de ser manado. Comer atúncito con verde. Si es bien recalentado. De verdad. Está legal. Pero me quisiste. Pero vas a estar muy triste. Y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero. Hago cien. Noche de karaoke vais. Una piedra en el camino. Vente y rodar. 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 Me recogí el cabello. Porque tenemos que ponernos coffee y mascarilla. Para poder ir a las fábricas. Y luego me tengo que sacar una joyería. Y el make up. Quisiera ser como tú. A mí no me grites. Y el make up super natural. Porque tampoco nos podemos poner mucho más. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ya estamos listos. Después de comer súper rico. Ya nos vamos. Estamos esperando a que venga el ingeniero. Ya llegamos. Pero no los voy a poder llevar conmigo. Porque no podemos grabar. Y por precaución hay que llevar absolutamente nada. No te voy a querer ir. Aló. Así que hablamos luego. Bastante enriquecedor. Bastante enriquecedora el recorrido. El conocimiento de todo. La verdad. Amazing. Pero. Los valores muy desagradables en lo personal. En una fábrica. Especialmente si es de balanceados. En este caso embutidos. Siempre va a ser de ese tipo. Pero a la mejor parte es que nos regalaron. un producto para poderlo degustar. Qué mal que no les he podido mostrar nada porque son políticas de la empresa no grabar o tomar fotografías, pero aquí les voy a dejar algunas imágenes que nos tomamos después del recorrido. Entonces directo nos vamos ahorita a San Paute y nos vamos a ir a comer. Saliendo de comer y enseguida nos vamos a la visita. Y bueno, como ya pudieron escuchar las indicaciones ahora nos vamos a retirar a otro lugar. Vamos a comer porque muero de hambre y luego vamos a ir a recorrer otra empresa. Hemos llegado a Paute. Vamos a un restaurante para poder comer algo y luego nos regresamos para ir a la fábrica de Chumbir lo que me tiene emocionada porque es una fábrica de alcohol. ¿Para qué día? ¿Quieres salir en los videos de Ana? Paute. Puedes ir a dormir si es que te dejan clases. ¿Puedes ir a dormir si es que te dejan clases? ¿Puedes ir a dormir si es que te dejan clases? Oigan, se ve demasiado lindo. Un pueblito súper tranquilo. Ese árbol me da tanta paz y siento que el teléfono no pone el color que en verdad tiene el árbol. Y miren cómo se ve ahí, se ve muy lindo. Ay, miren qué ternura. Miren, vamos a ir ahí. A Chumbir. Es como un mini museito en este restaurante muy lindo, por cierto. Uy, es un mortero. Está súper cute. La verdad, la comida estuvo riquísima. Así que si vienen a paute, ya saben. Sí les recomiendo venir a este lugar. Y eso que los platos a la carta se ven prometedores. Pero ya saben, poco presupuesto. Estamos haciendo fila porque ya vamos a entrar a la fábrica. ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! ¿Qué te parece el recorrido? Súper, súper, súper entretenido. Emocionante, amiga. Amén. Y miren, nos regalaron agüita, claramente. Y esta bebida, cada uno la aprueba, ¿qué tal? Súper rica. Es de manzana. Wow, estuvo muy bonito el recorrido. Todo lo que nos explicaron. La verdad, tenía pocos conocimientos de lo que fabricaban. Y ya pude reconocer todas sus marcas comerciales. Y una de las más popular es el Switch. Que es riquísima, por cierto. Como yo soy fan de Team Lover de Deco, esta bebida que está aquí, que muchas personas que me están viendo en LA la van a conocer, les pregunté y me supieron decidir que dejaron de fabricarla por el costo que éste conlleva. Entonces, una forma de reemplazarlo es el famosísimo Deco. Que ni bien salió al mercado, pues tuvo rotundo éxito. ¿Qué tal? Activo, puñeta. Este es el lugar en donde empezamos. Sino que claramente no les pude grabar todo el recorrido porque no nos permitieron. Aquí estamos en el tour. Miren qué hermosa vista. Eso, eso, pasito de fercho. Bueno, venimos a comer. Hola. Hola, miren, miren. Buenos días, buenos días. Empezamos una bella. Desayuno de campiones. Oigan, ayer me quedé dormida porque estaba demasiado cansada. Un hermoso cielo. Bueno, en esta hermosa mañana soleada nos vamos a ir a Latitud C. Es una empresa que hace cerveza. ¡Vengo! ¡Hola, hola, hola! ¡Mira, muerto! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, muerto! ¡Mira, muerto! Acabamos de llegar y no prometo mostrarles mucho porque como siempre no deja agradar las políticas de cada empresa pero voy a tratar de mostrarles uno que otro detallito. me encanta. ¡Miren cada detalle! ¡Qué hermoso! ¡Miren qué hermosa área! Como para hacer una fogata. Aprovechando que por primera vez voy a ir en el segundo grupo les voy a mostrar mi outfit a diferencia de ayer y antes de ayer hoy amaneció con un frío increíble anoche igual anoche a lo que llegamos al hotel el frío estaba insoportable yo me metí en mi cama yo me metí en mi cama ya no quise salir les juro porque estaba potente y ahora igual está casi un viento y amaneció con una neblina bastante grande bueno, estamos esperando que llegue nuestro turno para ingresar a la empresa ríe para esto bueno, bueno, lo que tal la emoción es tan malo yo me imagino verlo yo me imagino hacer una sorrisita tenía la mejor muñeca, va y cogí yo en la puerta yo fueron a la iglesia y regresaron yo se lo arqueé en la puerta y yo, mi muñeca wow como rompes las infancias no sé si las llamas o sea, mi sobrinita era demasiado yo la cogí a amarrar y la metí al culo así, va a poner porque no me abuye yo estaba jugando play jugando play saca, saca, jugando full para no poder ver el televisor para no poder ver el play rechocada emilia, que viene emilia, que viene del baño emilia, por qué tienes esa cara ¿qué pasó? ¿no había papel? usaste la media aquí está la de ser un padre ahora está bien eso me lo quitaba eso se ahorcó se ahorcó esto se ahorcó esto se ahorcó esto se ahorcó de una carta a los mamados le van a apuntar la mano le van a apuntar la mano no, yo no sé no quiero saber no, yo no sé no, yo no sé no sé no sé pero tú me adoptaste no, no porque yo adoptaste porque lo pedí es que no tiene sexo es un niño es niña no sé no sé si quiere y aquí está el lujín es complicado miren que hermoso desde 2015 y ya nos dieron luz verde les puedo mostrar todo puedo grabar por dentro así que prepárense para este hermoso recorrido mi nombre es Luis Lino soy el maestro de servicio vamos a conocer más o menos la planta al final nos voy a hacer nuestra conversación antes de ingresar nuestro guía nos da directrices y precauciones para ingresar a la fábrica recomendaciones estamos en producción y también nos habla de que podremos gozar de una acatación al final del recorrido y sin duda yo me enamoré del lugar creo que se nota mi emoción ah, me gusta cuentan con tres tanques de almacenamiento de 3 mil litros seis de 6 mil litros tres de 12 mil litros y dos de 15 mil litros lo cual da un total de 14 tanques de almacenamiento empezamos nuestro recorrido por el área de molienda cuentan con distintos tipos de maltas para cervezas claras o rubias para cervezas rojas y para cervezas negras en el proceso de malteado no utilizan aditivos ni químicos es 100% natural nos dieron a degustar sus tres tipos de malteado toda su malta es importada ya que en el ecuador al tener solo dos estaciones al año y no cuatro como en otros países se complica su producción yo me quedo encantada con nuestro guía porque se nota la pasión que tiene en su trabajo a la hora de explicarnos costo caliente recién salido en realidad este es lo que luego se va a convertir en cerveza esto recién está caliente es una mezcla de todavía el agua y la malta ese tiene un bursor súper súper bueno cuidado se quema que está hirviendo y aquí yo mando al laboratorio me hacen las muestras me dice están en ciertos azúcares luego esto se convierte en alcohol cuentan con su propio laboratorio lo cual es ideal para garantizar la calidad e inocuedad del producto nos dieron un mosto calientito para poder cantar seguimos con nuestro recorrido pero aún no me dejan de buscar ya probaron quiero probar y yo esperando mi momento para poder hacer la cantación está tibio suena bastante rico podría beberlo para desayunar está rico en el segundo piso podemos ver el proceso que realizan las cocinas industriales la primera olla tiene malta pura que baja de las tuberías la cual es mezclada con agua por dos horas aproximadamente en la segunda olla se puede ver la separación de los sólidos y líquidos de todos los lugares que hemos visitado y uno me ha decidido en qué área quisiera hacer mis prácticas pre profesionales porque estoy encantada con cada una de las cosas latitud cero goza de una producción totalmente automatizada ya ingresé los tres ingredientes la malta el agua y el lúpulo en mis cocciones yo llevo a tener temperaturas hasta de 92 grados como les había indicado para poder diluir el lúpulo pero mi levadura es un ser viviente que necesita oxígeno necesita azúcares para sobrevivir y poder reproducirse pero las levaduras no trabajan a temperaturas altas ¿qué pasa? yo necesito bajar la temperatura hasta 12 y hasta 20 grados la temperatura dependiendo el estilo de cerveza que vaya a ser yo cojo mi levadura pongo 6 kilos para 6 mil litros en seca a fermentar una vez que acaba la fermentación ¿qué hago? comienzo a sacar las cepas de viabilidad de mi levadura pero yo no puedo botar mi levadura porque la levadura es el ingrediente más caro en la elaboración yo para los 6 kilos yo necesito unos 4 mil dólares para poder fermentar entonces imagínense yo botar todas las veces 4 mil dólares es una pérdida grande para la empresa en los estudios que nosotros realizamos implementamos el sistema de reutilización de levadura yo saco las cepas nuevas le meto en este tanque que está frío le meto un poco de mosto caliente del que probaron allá le meto una manguera con oxígeno y le pongo a fermentar burbuqueo con oxígeno la levadura como está caliente se activa con oxígeno que come y azúcares y comienza a hacer masa 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 ¿cómo puedo yo visualizar? si es que yo fermenté bien ¿qué cantidad tengo? yo no puedo abrir mi tanque porque se vitamina si esto la levadura se vitamina enseguida ¿qué pasa? nosotros le adaptamos una balanza en la pata le adaptamos un tablero digital por ejemplo este en 4 si es que yo vendo y comience esto va subiendo la cantidad yo le dejo 4 días que se esté reproduciendo y vendo y me dice tiene 300 kilos para mí es bueno entonces yo calculo la cantidad para los 14 tanques que tenga es la décima vez la levadura ¿qué pasa? es como todo ser humano llega a su edad y comienza muere la cantidad ¿qué pasa? yo no puedo botar la renaje mando a los tanques de acá en esos tanques yo hago que se enfríe bien viene el camión saca la levadura y lleva los chanchos para que come la levadura es una proteína que se hincha se engorda y entenderán por qué yo soy así es una proteína súper buena ¿por qué? porque tiene alcohol además la mata que come las vacas la leche nosotros le vendemos a la noche de una manera positiva logran vender más que agricultores de la zona por la cantidad de leche que produce en las vacas gracias al consumo de esta mala todo es circular muy circular se circula todo ustedes que tienen este campus es bueno esto de reutilizar adicional a la levadura esa que muere nosotros mandamos a la otra planta donde hace las fragancias si hayan escuchado ellos hacen su proceso y hacen los cremas para la cara de mujer nosotros igual aquí a veces entre chiste chiste que ponemos y los ponemos en la cara así directo y eso le quita todita las manchas y los ramos muy interesante una vez que está hecho esto pasemos a los tanques de fermentación la limpieza de los tanques es 100% automatizada yo no puedo meterme en un tanque de estos a limpiar es imposible entonces implementamos una estación de zip o de limpieza nosotros tenemos una bomba que maneja 5 bares de presión si llega con presión llega químico y se despasa en todo el tanque nos comentan que a la hora de envasar es a 0 grados cuán frío tiene que estar y llegó el momento más esperado por todos la catación huele riquísimo está en su punto está hermoso es muy rico como fan de la cerveza les invito a que se tienen la oportunidad de probarla por favor no la dejen ir aprovechenla va a valer la pena se los prometo no la quiero tomar porque no quiero que se vaya a calentar es tan super delicioso esta cerveza es hecha con cáscara de naranja y cilantro la primera parte que va a hacer es enjabar su boca tiene que hacer esto más enjabar su boca y pasarse el vaso de cerveza no es magadería pero en realidad es así el proceso luego usted que hace cuando toma café en dulce lo primero que hace es a ver si está dulce es lo mismo en la cerveza usted tiene que poner un poquito y hacer el sabor y ver que tiene si es dulce si es amargo si tiene sabor cierto o que es lo que tiene salud salud pero ya me lo termine no me tira vos gracias me encanta este vasito miren que hermoso vasito esta tiene como 9 grados de alcohol hasta el olor wow sabe bueno esta venta ya me estoy entonando si si acá la cerveza del ecuador Torete la que va a cambiar la industria cervecera aquí en el ecuador 08 chasques amigo tomen la liberada se las recomiendo lo mejor en cervecería para los alemanes siempre hay para aquí para aquí para aquí yo cuando estuve la barba de los romanes si es mentira pero si ellos tienen la barba entonces ahorita la barba se llena de espuma ahí están no se preocupe Voy a irme a un parque, así se supone que vamos a comer, pero ajá, aquí estamos. No puedo, tengo pantalón blanco. ¿Me grabas abajo que no caiga? Ya, sí. Voy a grabar a Emilia en su momento. Sorry por la música de fondo. Ojalá el copyright no me joda, pero ya. Voy a narrar lo que sucede en este momento. Emilia está subiendo porque se va a deslizar. ¡Añi, grabame! ¿Cómo voy a salir allá? ¡Tenme ya! Y breve. Se ven, no sé qué hace, pero es como una especie de ayuda. Es evidente que esto no es para adultos, pero ajá. ¡Ay, me gana, me agarro! Ya, ya, yo te agarro. ¿Ya? Sí, segura. ¡Machiche! ¡Ay! ¡Otra vez, otra vez! Hola, soy Ana y esta es mi vida en la número 12, pero estoy muy entonada. Estamos aquí entonada. Demasiado para estar en esta situación, modo uni. Tu cara, ¿verdad? La verdad, yo tampoco entendí por qué me reí. Pero amo a José Manuel, siempre me hace reír. Él existe y yo me río. ¡Hola! En esta ocasión más en sobre. ¿No sé dónde vamos? ¡Vamos! ¡Uy, tú eres buenísimo! Se ve todo buen, gato. ¡Ya, ya, ya! ¡Abra, aquí es tú! Son 20 pesos, ¿sabes? ¿Cuánto hay? ¡Se me muere! ¡Ay, ya tengo miedo! Llegamos a nuestro destino. ¡Check! ¡Hi! ¡Hi! Mercado 3 de noviembre. Venimos al mercado para poder almorzar. Lastimosamente yo tuve una mala experiencia con la comida, entonces no les mostré porque estaba un poquito enfadada y básicamente no almorcé. Como cuarta visita y última en este hermoso Viaja Cuenca, llegamos a Rón San Miguel. En un centro poblado en donde se le veneraba al Arcángel San Miguel como el patrón o de escasón. Entonces se encontró al Arcángel que se le pone el nombre a la industria de licor San Miguel. Nos llevaron hasta el subterráneo en donde se encontraban barricas o túnel llenos de alcohol, lo cual no les pude mostrar porque adentro no se podía prender ninguna luz, porque había que tener mucho cuidado con el nivel de alcohol en donde nos encontrábamos. Están listos, se van a dar cuenta que los garomas cambian. Vamos a hacer la acatación. Se van a fijar que hay una viscosidad que se forma alrededor de la copa. Sí. Esa viscosidad me permite identificar la densidad y, por lo tanto, la edad del ron. Y van a poder identificar los aromas de este ron. ¿Qué aromas sienten acá? Sí, bueno, no. Dulce, ¿qué más? Dulce, brutal. Se siente fruta, ¿qué más se siente? Mucho alcohol. El alcohol, ¿qué más pueden sentir? No sé si sienten un poco de aceituna por ahí, leve, si a alguien le gusta el aceituna, se va a sentir bastante. Siente fruta cívrica sobre todo, pero también se pueden sentir notas frutales, muy frescas. Hacen hacia atrás, atrás, hacia adelante, hacia los lados, bajo la lengua, lleven hacia las encías para que identifiquen si es arte, si pica, si es dulce, si es amargo, si es carado. Si no hacen esto, no van a sentir como tal la diferencia del ron, sino que van a sentir netamente un alcohol y ya. ¿Ok? Vamos. Bueno, vamos a probar esto primero. No me gusta la verdad ninguna. Adelante, atrás, en la mitad. Adelante, miradad. Mira, mi encía. Si te vienes en cuenta, este nos genera una fijación y un asmo de igualamiento en las encías y en la punta de la lengua. Típico en los rones jóvenes que el alcohol se va a marcar muchísimo adelante. No me gusta. Cada uno de los rones van a hacer lo mismo, excepto en la última copa, que es de esta tipo, copa de coñac, que van a hacer una oxigenación. Directamente apoyan la copa en la mesa y generan un movimiento circular. Llevan al nivel de la vista y lo que deberíamos estar viendo es este cuerpo o arro que se forma alrededor de la copa. La segunda copa, que es un ron, añejo cinco años de edad, lo mismo. Generen ese movimiento, vayan identificando la viscosidad o el cuerpo. y no, lo quiero probar. Sí, va fuerte. Habla, habla, habla. Con cara de líneas. ¿Qué aromas en el último ron? ¿Qué sientes en el último ron? ¿Qué suena? ¿Qué suena agrada? Paso, pero paso. ¿Frutos, queso más intenso que más? No, me lo voy a tomar. No, me lo voy a disfrutar. Este lugar tan bonito, tenía una tienda de souvenirs que amé. Uy, miren qué hermosas casitas. Ya me estoy quedando con poca batería, pero el lugar está muy bonito. Oye, honestamente no me gusta el ron, no me gusta el whisky, así que no cate todo como tenía que hacer, porque no puedo. El micrófono no me lo permite, lo rechazo de una manera impresionante y uff, ahora mismo quisiera comer algo que me quite ese sabor que tengo aquí. Pero bueno, yo creo que de aquí ya vamos a regresar al hotel nomás y ya les hablo después, porque necesito poner a cargar mi teléfono y se va a apagar. Se nos acabó el viaje, nos vamos de regreso para la dicetosa. No cabe, no cabe. Miren, me corté el dedo. Uy, duele. Adiós, cueca bonita. Y así termina este viaje. Me quedo muy contenta de todo lo que aprendí y feliz también por haber convivido con los chicos. Gracias por ver. Chao.